En primer lugar, pues mi agradecimiento a la Junta de Compranías, a todas las hermandades de la ciudad por confiar en mí, en este pregón que, si Dios quiere, pronunciaré el viernes de Oroza en San Miguel. Pero antes de nada, si quise tener un recuerdo, dado que Rafa Pérez ha sido el carterista, yo el carter lo he conocido como vosotros, aquí ahora mismo, no lo conocía. Sin embargo, ayer, cuando vení por aquí, como se organizaba el acto, le dije yo, Rafa, me voy a acordar de tu padre, ahora os diré por qué, porque se nos ha ido gente últimamente y voy a tener que volver a hablar de ese azul de las estrellas, de esa otra Semana Santa que él decía, y en la que su padre puso mucho entusiasmo, y sobre todo, Rafa, que nos acaba de presentar este cartel, nos ha enlazado lo que fue esa Semana Santa, esas personas que hicieron posible que hoy estemos aquí, y tengamos hoy la mejor Semana Santa de Cuenca de la historia. Rafa Pérez me llamó hace 31 años para que le corrigiera el pregón de Semana Santa, y un día 28 de enero, día de San Julián, en su casa, con el mes de 20 años, sus hermanas, me pasé toda la jornada con él, corrigiendo, escuchando música, y me explicó ese azul de las estrellas, ese cartel que yo ahora mismo, después de verlo, lo voy a denominar como el cartel eterno, el cartel que nos une, que une la historia, y que será también el futuro, porque la vida es la vida y la muerte nos lleva a la gloria y a la resurrección. Dicho todo esto, yo el cartel no lo había visto, como os he dicho antes, ni él tampoco sabe que yo aquí le traigo un recuerdo, un recuerdo que le voy a entregar ahora mismo, como porque hoy él es el protagonista, es él, Rafa. Entonces yo aquí tenía una fotografía de su padre, de cuando dio el pregón en San Miguel, y se había entregar con la firma que él me hizo a mí en su pregón, dedicada, hoy se lo dedico a él, y Rafa, espero que... Bueno, él no lo sabía, ha sido una sorpresa que yo quería darle, porque creo además que eso merece, y tener a su padre en más fotografías que él desconocía. Bien, pues, naturalmente, ustedes estarán diciendo, ¿qué va a decir este hombre, qué va a decir José Vicente el viernes de dolores? Y yo me pregunto, ¿qué voy a decir después de tanto lo que he dicho? Porque yo estos días, después de que me llamaron para que diese el pregón, para que aceptase, dije, bueno, y después de todo lo que he dicho, ¿ahora qué digo? Porque, curiosamente, yo de niño, de niño, conocí la Semana Santa de Cuenca a través de esta revista. Esta revista fue una de mis primeras imágenes con 7 y 8 años, porque yo la Semana Santa no la he visto nunca en la calle, y la vi a través de medalla, de medallas, porque cada año dedicaba un extra a la Semana Santa de Cuenca. La Cuenca Nazarena es Cuenca Valerística, y ahora mismo tenemos, ya, estos días, empezamos a contar que va a llegar la próspera, que decíamos en Navidad, la próspera Semana Santa. Lo decimos en un sentido positivo, porque es que nos embarga, la queremos, la soñamos. Decía, estos días, me preguntaban, ¿cómo llevas el pregón? Y claro, pues lo llevo, claro, lo llevo, estoy, como decía, un día entrevistaba en la llosa y me explicaba cómo se hacía un libro, se hace los brutos, después se va gritando, se va gritando, y en esas estamos porque los que estamos en la prensa, estamos en la actualidad, sabemos que cualquier día puede pasar algo, puede mejorar, hay un esquema, yo quiero ver, quiero explicaros, con ojos de niño, yo cantaba en mi seréreo, con 12 años, con instrumentos musicales, con 12 y 13 años, luego, he visto la Semana Santa a través de los ojos del capuz, donde desde dentro de la procesión, observas las miradas de la gente, los comentarios, y naturalmente, desde los ojos del informador, de la prensa, de la radio, de la televisión, hay muchísimos, yo tengo muchísimos testimonios, decía Jorge que hay muchas cosas por sí, hay algunos testimonios de fe que en su día me impactaron, y que en el Viernes de Dolores aún nos conoceremos. Pero, es importante que reivindiquemos, por ejemplo, la figura de Marco Pérez, estamos ya hartos de oír que si Murcia, Salsillo, que si Valladolid, Fernández, que estos son sus escultores, tenemos en Cuenca, en Castilla, a un gran escultor como Marco Pérez, y lo tenemos que reivindicar, en Cuenca, en Castilla-La Mancha, porque también tiene muchísima obra, y esa es una labor nuestra, y de la propia ciudad, de la Junta de Confradías, que tenemos una sala en el Museo de Semana Santa. Rafa también ha hablado de los banceros, claro, pues efectivamente hay que homenajear, hay que hablar del esfuerzo de los banceros, el esfuerzo de esos banceros, que no solamente pagan el manzo con el sudor de su frente, sino con el sudor de su frente, son capaces de llevar siete horas la procesión, como también de las gentes, los nazarenos, que van en las turbas, de las mujeres. Yo recuerdo en el año 75, entrevistando a quienes entonces regían la Junta de Confradías, cuando ya la mujer empezaba a entrar en las filas, porque la Semana Santa, las filas iban en declive, yo recuerdo aquellas filas de los nazarenos con cola, que parece que llenaban la fila. Bien, pues empezó la mujer a entrar, y yo le preguntaba en el periódico, está escrito, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Dónde debe estar? Porque parecía que se quiere quitar. Y me dicen entonces, está publicado, el papel de la mujer está detrás del paso, como penitente. Pero señor, visto esto hoy, si son también manceras, si tenemos centurbas. Es decir, la mujer tiene un papel protagonista en la Semana Santa, no solamente porque a la hora de plancherlas túnicas, de comprarlas, de hacerlas, sino que, tal vez hay un papel muy importante, y ahora mismo tenemos un conjunto, un conjunto de nazarenos de Cuenca, sin distinción de seso, sin distinción de nada, porque, bajo el banzo, bajo el banzo, estamos todos. No se mira, si es más alto, bueno, si la altura sí, por claro. No se mira de dónde procede cada uno, sino, el día que se desfila, el banzo de Cuenca, es la unión de Cuenca, y ese banzo también, se lo piden las autoridades, que lo cojan, y también, se suben al banzo, por la derecha, por la izquierda, por el centro, y lleguen a esa plaza mayor de Incuancalvario, para que Cuenca, siga siempre hacia arriba, y en nuestra Semana Santa. Y una cosa que también, quiero decir, iba a decir como premisa, no el peregrano, pero lo voy a decir ahora, para que dé tiempo a, a celebrarlo, porque resulta, que estamos este año, celebrando cincuentenarios, aniversarios. Bien, pues, la Semana Santa de Cuenca, saben ustedes, que está declarada, interés turístico internacional, desde un 18 de enero, hoy, en el que se dictó la resolución, de 1980, y se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, del 16 de febrero, de ese año. Pero, anteriormente, ya existía, como, Semana Santa, de interés turístico. Desde 1966, el 27 de junio, de 1966, se dictó la resolución, se publicó, en el BUE, que es letra de ley, se publicó, el 18 de agosto, en el comienzo, de la Vista de San Julián, de 1966, y la primera Semana Santa, de Cuenca, declarada de interés turístico, fue la de 1967, ahora 50 años. Pero es que no había, otra denominación turística, solamente existía esa. Y a partir del año 1980, se hizo una nueva resolución, una nueva reclasificación, y entonces, solamente, se declararon, Semana Santa, de interés turístico internacional, a 16. Entre ellas, la Semana Santa de Cuenca, y la Semana de Música Religiosa. Además, de la Semana Santa de Sevilla, la Semana Santa de Valladolid, y la de Málaga. Éramos cuatro, y compartíamos festividad, pues con las fallas de Valencia, con Banplona-San Fermín, con la Feria de Sevilla, en definitiva, estábamos en la órbita. Por tanto, si en el año 1970, nos dejan, como Semana Santa, de interés turístico internacional, y las siguientes, fiestas y Semanas Santas de España, 30 pasan a ser, de interés nacional, y el resto, hasta 108, de interés turístico, nada más, porque luego, en el capítulo del tiempo, el interés turístico pasa, a la Junta de Comunidades, que era que declarar, el interés turístico regional. Es decir, que en el primer día, somos Semana Santa, de interés turístico internacional, y lleva para 50 años. También el próximo año, se van a cumplir 120 años, de la primera vez, que desfiló, la banda de música de Cuenca, en Semana Santa, en 1897. Y también el próximo año, vamos a cumplir 20 años, que vamos a seguir cumpliendo, con la declaración de Cuenca, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, porque hace 20 años, el de Viernes Santo, vino a Cuenca, el director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, a entregarnos, el título, de Ciudad Patrimonio, en la Diputación de Cuenca, un Viernes Santo. ¿Qué significaba eso? La simbiosis, de Cuenca Patrimonio, Patrimonio de Cuenca, Semana Santa, Internacional, de Cuenca Fervor, de Cuenca Tradición. Y yo tuve la suerte, de poder hablar, con el señor Zaragoza, antes de que desfilase, en la procesión del Santo Entierro, y me dijo, lo transmitía a mis, espectadores en Telecuenca, el patrimonio, de Cuenca, el patrimonio, la fortaleza que tenemos, es el patrimonio, de los conquenses, porque han sabido ellos, conservar, y mejorar, lo que les han legado, sus, antepasados, y también, el patrimonio, de la Semana Santa, es del pueblo de Cuenca, del pueblo nazareno, porque ese día, Mayor Zaragoza presenció, la procesión, camino del Calvario, y la del Calvario, por tanto, se van a cumplir, 20 años, de todo aquello, ¿qué puedo decir, a través de los medios? Pues, yo voy a contar hoy, un par de anécdotas rápidas, porque veo, hay mucha gente de pie, y el tiempo apremia, pero, si quisiera, que escuchaseis, un sonido, de una grabación, del Viernes Santo, del año, 1993, en el que interviene, en el programa, España al mediodía, de Pepe Cañaveras, en el que, es en ese día, hablábamos, desde Sevilla, desde Cuenca, desde Zamora, en fin, de las cinco, Semanas Santas, que eran de interés turístico, era muy difícil, escuchar, la emisión, en Cuenca, como lo es ahora, si no es por internet, yo tuve la suerte, de poderlo grabar, aquel programa, no es bueno el sonido, me lo han mejorado, y si, David está dispuesto, vamos a escuchar, en unos minutos, aquella entrevista, y después, os cuento el secreto, así que, adelante sonido. Tras nuestra visita a Sevilla, viajamos hasta Cuenca. Ayer, juevesanto, tenía lugar, la profesión, paz y caridad, por la invitación, de las más populares, en la preciosa ciudad, con Quince. Es probable, que en estos momentos, en estos momentos, haya concluido, otra de las profesiones, más populares, y también, más polémicas, la de los borrachos, que se iniciaba, al fío, de las cinco, de la mañana. En mi casa, José Vicente Adila, miembro de la hermandad, del Santísimo Cristo, de la agonía, y redactor, del día de cuenta, por lo tanto, un hombre que conoce, sobradamente bien, extraordinariamente bien, la intensidad, de, la Semana Santa, en Cuenca. José Vicente Adila, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que, Cuenca tiene algo, muy muy especial, también estos días. Muy especial, y además, hoy día, Joder Santo, pues es el día profesional, o la excelencia, de la ciudad. Está viviendo, su gran Semana Santa, que se dividió, el momento de la hermosa, con una bellísima, la profesión de las palmas, que como bien han dicho, ayer, Joder Santo, fue el momento de la particularidad, una de las más antiguas, y de los más grandes, como piense, que se inicia, con esa campanilla, que se sonido, que anunciaba, que un reo, iba a morir en el talanso, y el piso de la particularidad, iba a acompañarle, en aquellos momentos. Y hoy día, Joder Santo, puede ser el día grande de Cuenca, que ha dicho, desde la noche, pues es algo que se ha dado, se ha dado, se ha dado la gran movida, pero muy Cuenca, que respetar la tradición, acoge a todos los visitantes, y que también, que los visitantes, la respeten, como está por el día de este día, más fin, con una tanta copia, sí. Sí, porque la verdad, es que la profesión, denominada, conocida popularmente, como la de los borrachos, ha tenido, alguna y otra polémica, en sus últimas ediciones. Sí, bueno, la verdad es que, aquí se le denomina, que la profesión, aunque a los bumbetes, no es molesta, no es bumbita, verdad, es el de borrachos, porque actualmente, se denomina, protección de las turbas, o mejor dicho, protección, camino del calvario, que un poco viene a rememorar, ese camino del calvario, del Jesucristo, en la cual, pues las turbas, o aquella gente, pues poco se movaba, de Jesucristo, camino del calvario, aquí, en Cuenca, intenta, un poco, es verificar, esa pasión de Jesús, que aquí, es la pasión, según Cuenca, y actualmente, las turbas, pues ha venido, en el tiempo, creciendo, porque, en los años, finalmente, en el año 57, acabamos de ver un vídeo, de la red de Año, Francesa, veíamos, como solamente salían, unos 20 turbos, ahora 5.000, y esto, claro, es la pasión, grande, de ver, como los tambores, velados, y los clarines, pues un poco, van acompañando, a este Jesús Nazareno, que esta mañana, salía, a las 5 y media, a la hora del alba, camino del calvario, que es, un poco, la retorosa, extraña de Cuenca, y como también, Pepe, a las 12 y media, ese Cristo, se encontraba, en la plaza, en la plaza, de Obispo Avedo, junto, a iglesia de San Felipe, para entonar el miserere, y fíjate, Pepe, que momento, impresionante, y más mundial, hay que decir, cuando la turba, está tocando los tambores, y es un grito, y el torcedor, y de repente, se hace el silencio, se agarra el miserere, y si termina, vuelve, se debe a tocar los tambores, solo es el momento, que la gente, que se agrupaba, en la estrada, de Aconte Octavo, ha sido tensos, y sobre todo, emocionantes. La verdad es que, toda Cuenca, vive intensamente, la Semana Santa, especialmente, el día del Viernes Santo, con la profesión, de las curvas, pero, José Vicente, no solamente, la decencia de Cuenca, sino, los numerosísimos, visitantes, que acuden, unos, para disfrutar, de las bellezas, de Cuenca, otros, para vivir, su semana religiosa, porque probablemente, la población habitual, de Cuenca, se duplique, e incluso, se triplique, en algunos momentos, del día. Y aquí, es el Viernes Santo Rica, hombre, ten en cuenta, gente, que estamos, pues, a Caballunta, Valencia, y Madrid, y decimos, por aquí, que tanto Madrid, es, cuando Madrid, todo seco, en Cacicó, si parecen, cuando salen los pobres de ellos, hace buen caso, de fina se llena, que, de que a veces, el turismo, es de maileños, y valencianos, de sobremanera, pero, también tenemos, mucha gente de Cataluña, porque, tenemos los congenses, que, allí, miramos, de la gente, en cuenta, y que, luego, y con sus amigos, y también, son estanteros, porque, esta semana pasada, se ha celebrado, una semana, de la fecha, y eso hace, que haya habido, un público, muy selecto, y que, además, se equipe. Bien, ya me he escuchado, que bochón, me quedó, cuando me dirigieron, la protección de los borrachos, que me quedé, descolocado, totalmente, hasta el punto, que me equivoqué, y donde estaban, desde que habría, pues, se abuelto, valieron, y ya dije, un momento, ¿cuántos tuvo? por 5.000, y si 5.000 se callan, algo tendrá, nuestra semana santa, es una anécdota, y no la habéis escuchado, por tanto, aquí queda, ese documento, e intentamos, intentamos, a partir de ahí, que el, el presentador, cambiase un poco su opinión, y sobre todo, que Cuenca, fuese, que él reconociese, que Cuenca, era una ciudad, muy importante, son muchísimas anécdotas, y yo voy a terminar, con una, en la que, fue el juevesanto, del año 1989, yo nunca he faltado en Cuenca, en el juevesanto, ni en ningún día, de semana santa, y el año que hice la mili, pedí vacaciones en abril, o sea, que me vine, a la semana santa, en aquella época, José Luis Pinoz, y yo, retransmitíamos, los partidos de fútbol, y las procesiones, y ese día, nos teníamos que ir a Portollano, con el conquense, y yo, pero bueno, vamos a ir a Portollano, con el, si está la procesión de paz y calidad, en definitiva, que al final, nos tuvimos que ir a Portollano, todo el camino, con las marchas de semana santa, que me había dejado la cinta, Rafa Pérez, en el camino, llegamos a Portollano, y el partido era a las cuatro, puedo decir, que aquello, que fue un partido épico, en la media hora de partido, estaba el conquense, con ocho jugadores, había expulsado a tres, habían visto un penalti, habían protestado, y antes de llegar al descanso, Segovia, de un penalti también, logró el gol del empate, en el segundo tiempo, aquellos chavales de Cuenca, a ocho, siete en el campo, y Olivo en la portería, se defendieron con Gato, avanzarriba, y el árbitro, aún pide otro penalti, en contra del conquense, que lo paró, el guardameta Olivo, y faltando 15 minutos, llegó un gol, de la balonvédica, que marcó Fernando, y se lo digo a Antonio de Conca, para que lo pongan en el libro, porque el nivel de la balonvédica, no parecen esos goles, porque no los encontraban, bien, pues se fueron unos últimos minutos, de agobio de Leucha, y yo de Sandro, que tenés el partido, y la gente de Porto Llano, que les había hecho una encerrona, metiéndoles en el campo del Petrol, en lugar del campo nuevo, al final terminó aplaudiendo, a los jugadores del conquense, y silbando a los suyos, yo me fui rápido de balonvédica, al vestuario, porque había sido el partido, para los jugadores, del camino del Calvario, en el Calvario, y al final, habían logrado la victoria, la resurrección, bien, paseé al vestuario, paseé al vestuario, y vi a los chicos de Cuenca, todos, porque la mayoría también eran de fuera, pero estaba Charlie Pontones, estaba Cardo, estaba Segovia, estaba Olivo, todos abrazados de pie, ¡ay, que le da, que le da! ¡ay, que le da, que le da! y se iban hacia el vestuario del árbitro, y se estaban cerca y decían, ¡que lo bailen, que lo bailen! y yo decía, Semana Santa, a 300 kilómetros de Cuenca, bueno, y todos corriendo, José Luis, vámonos a Cuenca, que hay que ver el final de la procesión del Jueves Santo, salimos arreando con el coche, yo no sé, no es mal que entonces no había muchos radares, a 100 y por hora, nos pararon en en Campo de Cristana, vimos la procesión de Campo de Cristana con los molinos, y llegamos a Cuenca a las 11 de la noche, con el semáforo verde, paramos en Cervantes, y al viajarse del coche, había un murmullo, un silencio, y unas músicas lejanas, y yo corriendo con José Luis, llegamos al, al inicio, al parque de, de los tachis, como antes le decíamos, ahí estaba la soledad del puente, ¡ah! menos mal, la soledad del puente, y caí arriba, por carretería, como cuando vino a Cuenca, Lorca, en el 32 también, el Jueves Santo, pues fuimos andando, y por fin llegamos, hasta la ciudad, y ahí estaba el Cristillo, y estaba la procesión, y ese día, dije, por fin, he llegado a ver mi procesión, y no he faltado de Cuenca, y Enrique me dice, ¿qué ha hecho la balopédica? Y digo, ¡hemos ganado uno! ¡Con ocho! Pero, aquí estamos, y aquellos comentaristas, que estábamos en Portellano, al día siguiente, estábamos en la procesión, Camino del Calvario, José Luis, en el ayuntamiento, yo abajo, con un, con el micrófono inalámbrico, con una cazadora azul, entre la turba, porque el, había una cobertura, que solamente llegaba hasta la esquina de Zapaterías, y ahí me metí, en la procesión, hablando como podía, imaginaros los empujones, en ese cuello de botella, que es el que subir, hacia, la Plaza Mayor, y viendo, Antonio Garrote, las pericias mías de por allí, a ver cómo podía hablar, y coger sonidos, y, y yo llevaba además, no llevaba cascos, llevaba unos cascos, pero que no eran cascos, era un transistor, para poder escuchar, a José Luis Pinó, entre los dos, no podíamos hablarnos, y viendo ya, que, que me podía tirar al suelo, que me cogía domingo, Antonio Garrote, me cogió, me cogió del hombro, me metió debajo del paso, de Jesús Caído y la Verónica, detrás, entre los banceros, y yo con él, agachado, bueno, tiene que agacharme mucho, aquí estamos, aquí estamos, en el apóstol octavo, esto es hasta, bueno, una emoción, cogiendo los sonidos, este es el sonido, de las horquillas, y los policías, por allí, empujando, y yo, llegando a la anteplaza, con Antonio Garrote, del brazo, para poder, retransmitir, la protección, camino del Calvario, por Radio Cadena Española, y repetimos, al siguiente, y al siguiente, y luego, por esta edición, esto es lo que quería deciros, más o menos, y nos veremos, si Dios quiere, en el día 7 de abril, en San Miguel.